Fue un sueño totalmente hecho realidad. Fue una experiencia que de verdad me marcó mucho. Fue algo nuevo que pude experimentar y que pudimos conocer muchas cosas nuevas. Lo mejor yo creo que fue viajar con amiga y con gente rodeada con la danza porque como que uno se llena de cosas nuevas. Visita www.nosmagazine.cl y descubre todo el material multimedia preparado para ti.